confirman que se ve muy bien carlos perfecto muchas gracias buenas tardes a todos me sumo las palabras de bienvenida es un gusto para nosotros que nos estén acompañando en esta en esta mañana o tarde dependiendo en qué parte de la región están y para para ir entrando en tema voy a compartirles algunas cifras de adopción de hiperación 6 en la región estas cifras son parecidas a las que a las que mostramos durante el evento de la nick en mayo con un agregado que digamos una sorpresa que les guardo para el final entonces bueno sin más este slide si bien no es una estadística no me canso de mostrarlo porque primero me recuerda mi infancia y segundo es un cierto testimonio de por qué seguimos acá y por qué seguimos empujamos empujando el tema de version 6 este recorte es una revista que se llama mecánica popular es un artículo de 1997 en el cual dice textualmente que el esquema de direccionamiento de 32 bits es uno de los ejemplos más tangibles de cómo literalmente internet está reventando en sus costuras y y bueno ahí se hace aventura unas unas predicciones que si bien no se cumplieron exactamente estamos en este momento si me preguntan si las costuras están reventando este es un instante donde creo que las costuras están empezando a reventar porque hay progresión 4 ya no es suficiente porque hace tiempo hace rato que pasamos superamos la capacidad de numeración de progresión 4 ya de una manera escalable verdad sea todas las cosas que estamos haciendo ahora comprometen cada vez más la posibilidad de la red de escalar y necesitamos efectivamente eh habilitar el crecimiento de internet más allá de de la capacidad actual y de una manera que sea escalable a nivel de los despides de red entonces bien eh el objetivo de esta presentación es mostrarle algunas cifras de de adopción de progresión 6 eh siempre peleando contra esa de mito que se fue granjeando durante los años en el progresión 6 de nadie lo usa de hecho hace un par de días tuve una conversación en un foro con una persona que seguía sosteniendo que nadie lo usa eh esto creo que es uno de si me preguntan uno de los grandes mitos de la hiperversión 6 hoy es ese nadie lo usa en realidad van a ver sobre el final les voy a comentar de que más o menos un usuario de cada cinco nuestra región está usando hiperversión 6 y eso ya no es menor estamos hablando de millones y millones de usuarios y ya es una cosa que claramente no tiene vuelta atrás lo que tenemos que hacer es profundizar este trabajo entonces bien el primer la primera serie de números que por ahí son los más interesantes de todos que les voy a mostrar tienen que ver con la adopción de hiperversión 6 a nivel de usuario final es decir que es lo que mide este indicador concretamente mide eh o estima más que medir porque es una estimación a través de un proxy es una estimación de para una determinada población entendiendo población como ya sea un país o eh un sistema autónomo o sea es la red de un operador de luz del universo de de usuarios que están en esa población cuantos de ellos tienen acceso al eh acceder a contenido que está disponible en introversión 6 entonces eh cuando vean los porcentajes que yo les voy a mostrar que yo se los voy a mostrar por país a pesar de que los mismos números están disponibles por eh sistema autónomo también si ustedes quisieran accederlos en realidad eh lo que ustedes tienen que pensar es que ese porcentaje lo que me dice es la cantidad de usuarios de ese país que pueden acceder a contenido de hiperversión 6 si es que se les ofrece si eh lo cual no quiere decir que todo el contenido que esas personas eh acceden este esté disponible en hiperversión 6 ese es eso debería ser producto de otra medida que es lo que quiero hablar un poco al final entonces ¿Cómo se mide? Esto siempre es interesante tenerlo presente porque como en toda medición hay eh limitaciones en la metodología entonces eh lo que se hace es que se presenta eh concretamente un bloque de contenido que se hace a través de 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 publicidad de Google porque tiene algunas propiedades interesantes de cómo distribuirlo y se presentan unas partes que son accesibles vía V4 y otras V6 entonces el el conjunto de esas dos cosas a través de de procesar la información de eso se puede estimar cuántos usuarios pueden acceder a uno cuántos usuarios pueden acceder a otro entonces pasando a los números concretamente así estamos o estábamos a mayo o sea de mayo a junio esto prácticamente no ha cambiado nada estamos en la en eh las subregiones de la ni yo hago una subdivisión de regiones que van a ver como es eh fíjense que tenemos algunos países ya con cifras muy significativas de penetración de por ejemplo Brasil casi cuarenta por ciento Uruguay cerca del cuarenta por ciento también eh Guyana Francesa es un país chico pero pero está ahí también Ecuador Perú eh Paraguay Argentina completa en el listado de la derecha y si bien ya no me entraban porque si no ya me quedaba muy chiquito hay eh dos nuevos entrantes por llamar de alguna manera este ranking que son eh 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 Colombia y Paraguay perdón esos son los nuevos entrantes y el otro Bolivia que está ahí también que tiene un despide significativo o sea los dos nuevos entrantes Paraguay si me entran esta vez en el ranking Colombia y Paraguay crecieron muchísimo crecieron más de diez por ciento en su penetración en pocos meses y eso es una noticia excelente y que va a mostrar como cuando uno cuando los despliegues empiezan a ocurrir el crecimiento del tráfico es muy rápido el promedio de esta de esta parte de la región de esta subregión es de un veintisiete con algo por ciento en América Central eh y México eh tenemos en México con una penetración ya altísima cerca del cuarenta y dos por ciento y eh Guatemala que también ha crecido mucho que ya con un veinte por ciento este si bien el el promedio en esta región es de treinta y cuatro es un poco más alto que la que la de Sudamérica fíjense que en estos promedios claramente el que tira el promedio para arriba es es la penetración solamente en México hay unos cuantos países que todavía están un poco rezagados a nivel del Caribe acá es donde por ahí hay hay más rezago hay unos cuantos países que no tienen este despliegue significativos y los que lo tienen en el Caribe muchos de ellos eh son países con situaciones un poco especiales de los países que son región lágric eh podemos identificar a Trinidad y Tobago y a la República Dominicana con 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 bueno con despliegues en alguna manera significativo particularmente en Trinidad y Tobago eh estamos en casi veintisiete por ciento en Trinidad y Tobago el caso yo siempre lo destaco el caso de Trinidad porque es uno de los ejemplos de cómo un nuevo entrante al mercado de telecomunicaciones se ve obligado a empezar a usar hiperversión seis porque cuando llegó a establecerse en un mercado ya no tuvo ya no tuvo más posibilidad de ninguna manera de acceder a recursos hiperversión cuatro bien esto es un este lo que quería comentarles que traje como de alguna forma de una especie de sorpresa para hoy es un estudio preliminar que estamos empezando a hacer que tiene que ver bueno con identificar justamente ese contenido o esos sitios web que este son accesidos accedidos en la región y que tienen o en algunos casos no tienen hiperversión seis este no se preocupen que no voy a identificar a nadie voy a hacer algunos comentarios por país nomás pero sí les quiero mostrar este qué es lo que empezamos a hacer y la idea es bueno es extenderlo y hacerlo más regular entonces eh primero este un poco de historia ustedes saben que existe un servicio eh a través de una de una subsidiaria de Amazon que se llama Alexa que no se no se confundan con el con los parlantes que hablan eh que lo que hace es estimar de distintas formas los sitios eh más visitados desde distintos países este ranking está está disponible para todos los países de la región eh casi todos creo que hay alguna excepción y si ustedes entran a ver eh ustedes van a tener un ranking de de desde esos países cuáles son los sitios más accedidos de una cierta manera un poco sorprendente la mayor parte de los primeros lugares están ocupados por eh sitios que son de alguna forma proveedores de contenido globales por ejemplo sitios vinculados a Google Google el buscador eh YouTube eh en algunas cosas parece en vez de google.com aparece el google.com punto el el país el código de país pero en definitiva es más o menos lo mismo eh después aparece muchas veces Facebook aparece Netflix de manera poco sorprendente en muchos países aparece Zoom eh eh pero el análisis que eh pero el análisis que empezamos a hacer consiste en en tomar este ranking eh no considerar los que son globales de alguna forma y quedarnos con los que eh parecen más locales de alguna forma ya sea por el por el cctl de que usan o porque no es este uno de estos proveedores globales eh vale notar como les pongo ahí que los proveedores estos de contenido global eh prácticamente todos ya tienen y de hecho el contenido que está los usuarios que tienen a estos sitios que tienen a estos sitios realmente ya lo hacen por el progresión seis entonces bueno eh la lista esta no es completa identifiqué en una tanda inicial treinta sitios eh básicamente tomé los eh los top tres o top cuatro de muchos de los países de la región y eh lo primero que que hicimos fue ver cuántos de estos publican un un registro 4A de DNS, ya que eso es, si quieren, el paso cero para que una aplicación, para que un sitio web funcione por hiperversión 6. Si ustedes no tienen el registro 4A publicado, ese contenido nunca va a ser accedido por hiperversión 6. Entonces, es como una condición necesaria pero no suficiente, es como un primer paso. Entonces, bueno, empieza a ser interesante ver cuántos de estos han dado ese primer paso. No sé, bueno, después voy a hacer público el listado. Es un archivo de texto nomás. Hay cosas, sitios que sé que son, otros que no. Mercado Libre, por ejemplo, todo el mundo lo conoce. Infobae es un sitio de noticias en Argentina. El intransigente ya no sé qué es. Hay algún banco por ahí, Pichincha, creo que es un banco en Ecuador. Bonga Camps, no tengo idea qué es, pero aparece en varios países como uno de los sitios más visitados. Y bueno, después el resultado de esto. Yo por ahí, les voy a confesar que esperaba menos. De alguna forma encontré que alrededor del 23%, en realidad 7 de 30, tienen IPv6 publicado. Y de hecho, con las pruebas que hice, si ustedes van con un navegador y se fijan de dónde se está trayendo la mayor parte de los objetos que componen la página, efectivamente lo está haciendo por IPv6. Hay una observación que es muy interesante en varios aspectos, y es que en la totalidad de estos casos que lo tienen disponible, que está el registro 4A publicado en el EDS, lo hacen a través de redes de distribución de contenido, a través de CDNs. El acceso por IPv6 es un servicio que la mayor parte de las CDNs hoy dan, naturalmente. Entonces, es muy posible que alguno de estos sitios ni siquiera lo haya hecho demasiado intencionalmente. Y eso para mí es una buena noticia, en el sentido de que esa es la promesa del IPv6, que si uno lo hace bien, debería ser transparente. Transparente para el usuario, transparente también, no en el 100% de las situaciones, pero en muchas de las situaciones para el proveedor del contenido también. Seguramente más de uno se está preguntando, bueno, ¿y cuáles son esos? Los que tienen y los que no. No lo voy a decir ahora, no quiero exponer ningún nombre, pero de hecho ustedes lo pueden averiguar fácilmente haciendo una consulta de DNS. El hecho de que el servicio este venga provisto a través de CDNs, tiene una promesa interesante atrás de que quizás la barrera para incorporar algún nivel de acceso por IPv6 a distintos sitios web ya no es tan alta como la era antes. O sea, ya no implica necesariamente una inversión en infraestructura, por ejemplo, o una configuración de equipos demasiado compleja. Y creo que esos en definitiva son síntomas adicionales o elementos adicionales que nos pueden ayudar a ver que efectivamente IPv6 ya es un protocolo más duro que está para usar. Y bueno, muchas gracias. Creo que me quedan un par de minutos por si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Carlos. Sí, tenemos un par de minutos para responder algunas preguntas de los participantes. Por el momento no tenemos preguntas, pero animamos a que puedan realizarle las preguntas que tengan a Carlos a través del panel de preguntas y respuestas y van a ser respondidas. Damos unos unos segundos para para que si tuvieran algunas preguntas, por favor, puedan hacerlas en este panel. Si no, ya me saben casi todos saben dónde encontrarme, me pueden escribir y voy a estar conectado el resto de la tarde. Si gustas, Carlos, puedes dejarnos en el chat una cuenta de correo para que de repente los que vean la grabación de este webinar puedan escribirte y hacer las preguntas. Sí, ahí está. Listo. Ahí creo que hay una pregunta, Sandra. Bien. Sí. A ver, vamos a leerla. Es de Alberto. Él preguntaba cuándo se estima alcanzar el 50% de cobertura de IPD6. La verdad que no me animo a hacer ese pronóstico porque puede ser más. Si yo fuera, digamos, a pronosticar en función del crecimiento de la curva actual, me daría unos cuantos años en el futuro, unos cuantos, digamos, cinco años en el futuro más o menos. Ahora, yo creo que eso puede llegar a ocurrir antes porque hemos visto de que el crecimiento en sí es más en base, en cierto sentido, en base a espasmos que en base a un crecimiento más ajustado de una curva. Es decir, cuando hay un despliegue en un operador grande, la penetración crece muchísimo de golpe. Y así es como ha venido subiéndose. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Paraguay que les comentaba, creció como 12% en muy poquitos meses y después estabilizó un poco. Después creció otro poco y después estabilizó. Entonces, no sé si me animo a hacer esa predicción, pero si tuviera que decirte algo, te diría entre tres y cinco años. Hablando de la región de servicio de la ACNIC de alguna forma, en otras regiones creo que ese 50% se va a llegar mucho antes. Bien, Carlos, muchas gracias. No tenemos más preguntas para el panel, pero sin embargo tenemos una pregunta en el chat. Si quieres la puedo leer. ¿El uso de CGNAT por parte de los ISP detuvo un crecimiento de IPv6? La pregunta es de Vladimir. Yo diría que en realidad, a ver, creo que una cosa no tiene que ver con la otra. En realidad, el IPv6 puede ser hasta visto como un argumento o como un elemento que te permita abaratar tus costos de carga de Greynat. En la medida que vos le quitás tráfico, le quitás presión al carga de Greynat. Yo creo que el carga de Greynat es inevitable. Lamentablemente, digamos, se nos vino tan arriba el agotamiento de IPv4 que cualquier carrier hoy va a usar carga de Greynat. Y es inevitable. Y bueno, si bien es una cosa que nosotros hablamos mucho en contra de él, es como una especie de mal necesario. O sea, va a ver qué hacer carga de Greynat seguramente. Yo no veo que el crecimiento de IPv6 ya sea detenido. Todo lo contrario. De hecho, creo que está adquiriendo ritmo, incluso en la región nuestra. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Tenemos una pregunta de José Ovea. Bien, vemos que se están animando en realizar las preguntas. Vamos a tratar de ser breves para cumplir con los tiempos de la agenda. La pregunta de José Ovea es, ¿cuál es una buena plataforma para el acercamiento a la seguridad de IPv6? Es buena esa pregunta, José. Yo creo que tu primera aproximación debe ser, las mismas cosas que hago para tener seguridad en IPv4 las debo hacer en IPv6. Es decir, si tenés un firewall que tiene ciertas reglas para IPv4, deberías tener las mismas reglas en IPv6. A menos, obviamente diferenciando las referencias a direcciones de 4 en una y direcciones de IPv6 en otra, deberían expresar la misma política de seguridad. Ese es un ejemplo. Yo diría que el primer punto es tener paridad de tus políticas de seguridad en uno y en otro. Y después, quizás ver si corresponde, en el caso concreto, mitigar alguna vulnerabilidad específica de IPv6 que te puede afectar. Hay algunas cosas muy específicas de IPv6, por ejemplo, el tema de los rogue APs, que es un ataque clásico, que podría hacer que tengas que hacer algo en tus redes. Por ejemplo, si tenés un gran despliegue de Wi-Fi, deberías quizás hacer algo al respecto. Pero, digamos, mi primera posición es alcanzar paridad de configuración de la red entre uno y otro. Bien. Tenemos espacio. Muchas gracias, Carlos. Espacio para una última pregunta. Es de Miguel Rodríguez. ¿Quiere decir que es más fácil que se empuje la adopción desde los proveedores de contenido, en vez de que sea por el acceso de los usuarios de Internet? No, no digo que una cosa sea más fácil que la otra. Lo que digo es que, a ver, lo que es un hecho es que las dos cosas hacen falta. Hace falta que los usuarios tengan la capacidad de acceder a contenido en IPv6, y hace falta que el contenido esté disponible en IPv6. Las dos cosas hacen falta. Las dos, digamos, como mayormente son dos mundos en cierto sentido separados, uno es el mundo de los proveedores de acceso, y otro es el mundo del proveedor de contenido, si bien hay algunos que juegan de los dos lados son más bien las excepciones, esas cosas han ocurrido en tiempos diferentes. Y se han ido como que potenciando una a la otra negativa y positivamente, independiendo del ciclo histórico en el que ustedes lo miran. Es decir, en algún momento, por ejemplo, los ISPs decían, yo no voy a desplegar IPv6 porque igual no hay contenido. Eso era una cosa que se escuchaba mucho. Después, un día de golpe, apareció el contenido. Digo casi de golpe porque fue literalmente después del World IPv6 Launch Day, que fue en 2012 o 2013, si se me mezclan. Ahí de golpe ya hubo contenido. No era mucho, no lo tienen, pero era significativo. Era YouTube, era Google, era Facebook, etc. Entonces, ahí se empezaron a ver los primeros desplegues de Progresión 6. Y esas cosas como que han ido una llevando a la otra. Como que hay una suerte de simbiosis en la cual se van llevando mutuamente de la mano. Creo que en este momento, si me preguntás en qué parte del ciclo estamos ahora, estamos en la parte del ciclo que hace falta tener un empuje adicional del lado del contenido. Gracias. Gracias. Gracias.